Música Urban Natural, La Familia, Kevin Brooks, Homer Russell, Elayas Dike, Mr. Brooks No es el que acerde, tampoco el oficio, lo que define los valores de una persona Discúlpeme amigo, el hecho de que sea distinto no te dé el poder para buscarme Ayer a su vez tarde, yo desperté temprano, con las ganas de asumir mi reto y mejorar mi trabajo Lo que hago es estar en serio, como tu rutina empresarial, puede tal vez que sea más fake Sin intención de presumir, solo analizo el peso que implica escribir Es decir, el que te ha registrado para siempre Estos tiempos rematen, no hago sino pensar y cuidar lo que yo escribo y no hablar por ahora Resulta difícil salir de lo común en un sistema fraudurento donde todo está bueno Resulta difícil aceptar lo que hacemos, temen que nuestras palabras sigan rompiendo el cemento Resulta difícil salir de lo común en un sistema fraudurento donde todo está bueno Resulta difícil aceptar lo que hacemos, temen que nuestras palabras sigan rompiendo el cemento Oiga mi señora, denme unos minutos para hacerle una experiencia No vine a robarle su cartera ni a quitar su preferencia Soy una persona que tiene diferencias, al igual que usted Este es mi trabajo, mi práctico a piano, ensayo y ensayo Doy mi 100% cuando estoy en ese enano Esta es mi herramienta, del lado de mi pistola Le cambió mi vida cuando ella estaba sola, sola Tiene despreción, preguntas y respuestas En forma de protesta que hacemos lírica Hacemos poesía, narramos lo vivido Con párrafos y escritos, la verdad es más que un requisito Este es el comienzo, de un muerto infinito De un muerto infinito Somos rebeldía, somos el real emo Algunos nos llaman raperos, otros sujetas Escritores o profetas, simbieto y cincareta Que vive en su vida y puramente se respeta Que vive en su vida y puramente se respeta Dice Resulta difícil salir de lo común en un sistema fraudulento Donde todo es tabú Resulta difícil aceptar lo que hacemos Temen que nuestras palabras sigan rompiendo el cemento Resulta difícil salir de lo común en un sistema fraudulento Donde todo es tabú Resulta difícil aceptar lo que hacemos Temen que nuestras palabras sigan rompiendo el cemento Gracias por ver el video